El tranvía de la ciudad extiende sus servicios turísticos y abre una ruta al balneario y playa inclusiva de Campeche, Playa Bonita, aseguró la presidenta del patronato de la ciudad, Anielka García Villajuana, que estimó podrían movilizar cerca de 120 personas diariamente durante la temporada vacacional. El proyecto es una respuesta a la demanda de turistas que buscan cómo llegar a la playa más cercana en la ciudad y mediante el turibús conocido como Santa Lucía y con capacidad de hasta 40 personas, estarían brindando este servicio. La vamos a poner todos los días, porque la gente que viene de vacaciones puede ir cualquier día de la semana. Pensamos que en temporada alta, a ver si nos damos abasto, porque mucha gente, por experiencia propia, nos pregunta cuando vienen los periodos vacacionales cuál es la manera más fácil de llegar. Son tres salidas al día, estamos hablando de 120 personas. La presidenta del patronato aseguró, ya realizaron un primer ejercicio piloto en el que de manera preliminar se logró brindar el servicio a 15 personas en temporada baja y sin promoción, de modo que para el periodo vacacional estiman repunte la demanda en este servicio. La salida será en el parque principal en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y una tercera salida de 12 del día a 4.30 de la tarde con edición de José León e imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.